hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en su canal soy noticias antes de seguir viendo este vídeo no olvides suscribirse a nuestro canal y darle like compartir esta noticia si te gusta como es evidente aseguró que piqué y clara chía ya tendrían fecha para su boda sería un duro golpe para chakira moni vidente fue la encargada de revelar estos detalles sobre los planes a futuro de la pareja de españoles chakira gerard piqué quedaron en el centro de distintas noticias en la presa internacional luego de que se revelara el acuerdo en el que llegaron para definir el futuro de sus hijos milan y sacha la espareja estuvo en diálogos por varios meses buscando un punto medio para estabilizar sus vidas y garantizar el mayor bienestar a sus pequeños arrumar los documentos y decidir cuál sería el camino que tomaría los niños la cantante y el futbolista fueron protagonistas de una nueva ola de noticias las cuales enfocaron directamente en sus apariciones en público sus planes a futuro y los proyectos laborales que vienen en la vida de cada uno la vidente cubana que habló de dicho acuerdo advirtió en el pasado sobre el distanciamiento del español y la colombiana marcando el punto en que lo único que los uniría serían sus hijos le sale la carta de la estrella y del loco ya está preparando boda con los papás dice la vidente amigo de barcelona y ya marcó un distanciamiento con chakira pero no con sus hijos dijo la experta tiempo atrás abriendo la puerta a lo ocurrido recientemente en el próximo viaje del artista con sus niños a miami no obstante la latina habló de los comportamientos de ambos de los caminos que tomaron y de una noticia que sería un duro golpe para la colombiana según dijo la vidente el futbolista ya soltó por completo a su pareja y ahora está centrado su amor en clara chía la joven de 23 años con la que sostiene un noviazgo sin embargo la intérprete de waka waka seguirá ligada a él pese al nuevo secreto romance que supuestamente tiene con otra persona es muy difícil arrancarte del alma cuando alguien te deja él ya la dejó y se enamoró de otra parte pero chakira no a pesar de que está saliendo con alguien más en colombia no ha podido olvidar a piqué afirmó la vidente cubana en sus predicciones tras hablar de esta situación la experta en estos temas indicó que piqué y su compañera sentimental ya tendrían una fecha para su boda cerrando por completo el capítulo con la barranquillera en las declaraciones que dio la latina señaló que el día que eligieron fue el 2 de febrero de 2023 puntualizando en que sería un espacio controversial y posiblemente doloroso para la cantante colombiana piqué va a ser papá contra la chía y se casa el 2 de febrero y se acabó la historia dijo no obstante es importante recordar que esta noticia sería un golpe para Shakira teniendo en cuenta que piqué y ella cumplen aquel día solo que en distintos años la compositora bailarina nació en 1977 y es defensa del fútbol club barcelona en 1987 llevándose en 10 años de diferencia recuerda queridos amigos si te ha gustado el contenido de este vídeo te invito a suscribirse a soy noticias active las notificaciones y estés al tanto de la mejor información